Todo lo que quieras llorar Desahogate Llore por todo Llora Gaby Tienes que desahogarte, sacar todo lo que sentís Porque ese resentimiento que te dejaron Ay Dios mio Es que duelen los comentarios malos, duelen Es que sinceramente Si le arruinaron su día Porque todo iba bien bonito Y de la nada agarra el teléfono Y dice pues es en serio Y o sea ya ni quiso hablar No quería decir nada Lo que sentí ahí Hasta que se estaba desahogando Llora Gaby Ay 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 Ojalá que reinicie Y olvide, tal vez no olvidar Pero si que seguir Yo creo que los amigos seguidores Del canal pues también Por aceptar el grupo Y pues Ustedes supieron pues Berenice se tuvo que ir Por sus problemas personales Independientemente lo que fuera Usted ahí va a tener Si y como yo le digo a la Gaby Pero ahorita se va a hacer un caso diferente Si Si te dices De mi se han burlado hasta el accidente que yo tuve Si Me han tratado mal A veces si duele Pero después ya Ya aprendí Y pues le digo a Gaby Que aprenda Y que no se de por vencida Si Que no le pongas A dominar Porque créanme Que se burlen O que critiquen de uno Duele Si Y a veces duelen malas palabras Que un par de vergazos Si porque el vergazo Se quita el dolor Yo le digo que Que como se llama Que a mi me han criticado un montón O sea Solo le ha faltado a las personas Que le han agarrado coraje A uno venirme a agarrar del bus Solo a veces te hizo falta Solo porque uno no es como una canción Que lo pueden eliminar Que si no ya no me han eliminado Que rato Digo yo Si Si de verdad Incluso como Como le digo a la Gaby Comentarios malos Van a ver siempre Pero a veces Hay otras personas Que le comentan bien a uno Y se siente bonito Mira Si te das cuenta Cuando yo hice la burrada También Porque yo Para sacar plática Uno siempre pregunta Le dije a la muchachita De aquí donde vamos ¿Cómo se llama? La Fernanda La Fernanda Yo le dije Que Fernanda Salís Porque como no hablaba Yo no había Ni que sacarle plática Empecé a hablarle Le pregunté que si tenía novio Y ella me dijo Que no Yo le dije Ah eso está bien Me dijeron que yo Era imprudente Que la vida Pero como yo ya estoy De aquellos Que yo ya no me quedo callado Le fui a comentar También Yo le respondo A los comentarios malos Tuve ganas de hacerlo Pero igual Se le respondía Si va a seguir Por eso me voy a seguir Si es mejor Por donde te digo Pero aquí está En el video Si me está viendo Saludos Dice Tan chula Que acabas de ver Saludos 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 Aquí está De verdad En serio A mi me han pelado Si Al principio Me dañaban Con el Como te dijera yo Con el accidente Con mi visa Y todo eso Al principio Me costaba Pero ahora ya Ya llegué Al 2024 Y hoy me vale Yo ya no voy a vivir Por lo que la gente diga Lo que voy a vivir Que ustedes Miren mi video Si Como le digo a la Gabby Vos Gabby No penses En que te vas a ir Mira pues te digo algo Si vos te vas Es Es darle lugar A la persona Y sabes que es lo que va a decir Esa persona Pude sacarla Si No me aguantó Yo nunca pierdo Dijo la Teresa Ajá Entre ser y no ser Yo soy Yo siempre Yo siempre Quiero trabajar Pero te digo Ajá Siempre habías querido trabajar Y ahora estás trabajando Y ahora te quieres salir Ahora te quieres salir Por un comentario Me llega la Gabby De que O sea De que Se cayó mal Incluso Incluso cuando nos bajamos del carro Se lo dije Te lo dije Al rato vamos a hacer El video aclarando Unas cosas Porque yo no me siento bien Y él se quedó así Como que asustada Porque ni Abraham Se lo había dicho No solo Solo me dijo Yo ando así Me dijo Y si nos cantamos La Jackie ya no aguanta Sus botas Ya no va a te cansar Es que caminé un montón Ahorita anda Máquina de guerra Mira ahí están los máquinas de guerra Todas Fanny Ánimo a Gaby No te ves por venciambre Mira que Gente mala Siempre va a haber O sea No son malos Simplemente Que nosotros Somos imprudentes Mira Gaby Sinceramente ¿A qué? Todos te creemos Yo te quiero Es que a veces Tú es una buena persona Agarra muy personal Algo que no es Pongámosle que Ustedes y a mí Lo que me admiran En los videos Que siempre me andan Buscando pareja Solo que salgan solteros Sí O sea Pero es que Freddy Le tienen esa mala No sé Mala racha No sé Que el Freddy Tiene pareja Y Freddy No tiene pareja O sea A base de lo que le dijo Le dijeron a ella Es de que tiene pareja Una de las mujeres Dice Andrea Y yo Andrea Ella me tiene Llegada en Freddy Miren a mí Ella me tiene La experiencia Ella no pelara A la gente O sea Yo ya quedé Así como que No yo no voy A pelar a la gente Yo no sé Si en realidad Freddy tiene una relación Dígame Aclará a Freddy Tienes o no Tienes Y si ya luego Van a decir Que yo tengo interés Si yo lo tuviera Yo les dije Es que lo que Sabes que es lo que Me llega a mí De Gaby Nada cuesta O sea Nada cuesta Aclarar las cosas Yo preferiría Que me pelaran Que fuera cierto Que yo ya lo haya Confesado Pero no Ya las personitas Ya andan moviendo Sus deditos lindos Para escribir O sea Es que la gente En los comentarios Le dicen Que hace bonita pareja Con Checha Y se le dice Que Checha crea Una de su edad O sea Ese es el punto De que la gente Como lo hace Miren Y después se enojan Miren pues No miren pues Y dicen que enamoradas Hubo ese tema De que a Checha No le conocían nada O sea No había ni nada Ah Espérate que me voy a sentar Y entonces decían Ay le voy a caer en con Checha Como hace bonita pareja Siéntate en Gaby Después hicimos videos No eran videos normales Pero como la gente le gustaba El chisme Y decía comentario No criticaba Decía cosas bonitas De que hacía bonita pareja Que esto Que lo otro Entonces nosotros Comenzamos a hacer contenido De eso Cuando se vinieron a enterar La verdad Que era pura mentira Ay les dolió Les dolió fue Es que era mentira Que los engañamos Pero si ustedes Que ya no los engañamos Ellos es que los suscriptores Buscan Pongámosle que ahorita El coraje es Porque Freddy Supuestamente Es novia De la persona Que ustedes Ya saben Entonces El detalle Es aquí Freddy con sus labios Decisiones No Ahí está Con su labio No con su lengua Ya que se ponen Por un lado Este es un tema Bastante Que criticaron Yo soy de Andrea Porque ella trabajó Durante Que tres años Conmigo Y pues Están teniendo que valorar A los tres años Que fueron Este Anduvo ahí Porque ella también Y a ella la criticaban Que porque andaba trabajando Y no pidaba la niña O sea Y miren pues El detalle Aquí es también Este Valoren a la persona Si uno les da su O sea Eso es valorar Pagarles bien Si Darles su sueldo Entonces Este Un trabajador está Porque hace bien su trabajo Y si no hace bien su trabajo ¿Para qué lo queremos? Si Para nada Y la gente Lo que Por ahí es donde yo te digo Que a veces la gente Solo ve un Mira Es que cuando estamos Haciendo algo Digamos Estamos haciendo algo Y nos miran Medio paradito A uno A veces un ratito Dice que uno Ya no ha hecho nada En todo el día O en todo el día Que yo voy a abostecear En el video Ahí está Tenía sueño Tenía sueño Porque yo Madruge Cámara Cámara dice Tenía Es que me llega No me la tengo Me gusta Cámara dice Ese día Dijimos que íbamos a madrugar Para buscar Para buscar lo que Era las verduras frescas Vaya Le dije ¿Pero no pasa por frescas a mí? No le hagas caso Hombre No le hagas caso Sí No tengas a pecho ¿Qué hacen? Nada Eso Mucha Así en el colegio No miren que se me sale Un peto A ver Eso ya Ya Lo sé yo Ay no Mira Parece que Yo estaba sentada Estaba así en el pupitre Porque Uno se cansa De que mis viejitos No llegan abajo Entonces Este Los tengo que meter Haciendo del pupitre Y yo sí estaba arriba Así en el espacio Y yo estaba así Escuchando Al chel Pero lo bueno Que había muy alto Cuando me hice ¡Pum! Lleve De acuerdo Son silenciosos Pero cuando Son silenciosos Es que me da risa Porque un día Le dali una La Ya que Me tiré un pedo Y dice ¿Ah? A mí me ibas a mencionar Yo sí recono No La ya que Que tal No A la Y las patatas Como me miramos Y se reía Y yo ¿Ah, sí, será que escucharon? ¿Y si escucharon? ¡No! No No Porque ya tengo Mi grupo de amigas Ahora Ahora ya saben Ustedes Si miran el video Aunque le tiré un pedo Yo le pregunté a ella A la Cintia A la pimienta Le digo yo Cintia ¿Escuchaste cuando me tiré un pedo? No Ay, yo creí que te habías escuchado Y vos diciéndole O sea, a mí no me da vergüenza Pues no Es que todos nos tiramos gas Sí, que no Pedos Pedos Aquí son pedos Ay, sí, ustedes Pero por eso le digo que Que hagan Ay, sí, es que uno ¿Sabes? No es ilegal Es que esos son los que somos sinceros Para decir Les apuesto que ahí estaba viendo el video Y abosteciendo también Ahí está la Se contagia Se contagia ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Y también Antes A mí Yo tenía una gran maña Cuando estaba mala de los mocos Yo así Es una gran limpiada de mocos Claro, yo he agarrado comentarios constructivos Y he mejorado mucho Y he mejorado mucho Entonces, por eso le digo a Gaby Agarre los comentarios positivos ¿Por qué? Porque esos son los que nos sirven a crecer Y los negativos Pues hay que desecharlos Como les dije yo Yo cuando tuve a mi bebé O sea, cuando yo estaba embarazada de Yeren Y me criticaron mucho Yo no sabía qué hacer Porque me decían Gaby ¿Por qué no lo dijiste en la transmisión en vivo? ¿Por qué no lo dijiste en el video? Cuando te preguntaron Que estabas embarazada Y todo eso ¿Cómo? O sea, vuelvo y les digo ¿Cómo les voy a decir Que estaba embarazada Si yo a ellos no les había dicho? O sea, a mi familia A mi mamá A Carlito A Freddy A la Daniela Yo no les había dicho Que yo estaba embarazada Y para que ellos se enteraran por un video No era No era lo justo Ay, salud Ay, gracias Yo siento que no es O sea, en lo personal Creo que no es lo justo eso Cortale uno de esos